¿Vos cantamos? Hoy me desperté en la madrugada con un deseo inmenso de llorar Le dije a Cristo Santo que me hablara y su espíritu divino me vino a consolar, le dije yo voy a tirar la toalla, Dios es como si usted se falla, yo no quiero continuar, me dijo no quiero que te vayas, no quiero que mires para atrás, no quiero que te sientas cobarde, mira siempre hacia adelante, la verdad siempre está. Dios está preparando para usarte, muchas cosas entregarte, lo mejor te quiero dar, pero tú sigue adelante, tú no te apartes, nunca te apartes, el premio que te esperes grande, sigue luchando, se comparte, el premio que te esperes grande, sigue luchando tú. No seas cobarde, el premio que te esperes grande, hay guerra mi hija, siga cantando que hay guerra. No seas cobarde. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira... Mira, 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 mira el juego, amor, amor, de la escuela. Ya, el te va a grabar a tu sola. Ya no contamos nada. Ya, se acabó y se ha cantado. Ya, el adorador va a cantar sola, un pedacete. voy a poner el tema de este mensaje aboradora se ven lágrimas en plena adoración ya pero tú no cantas así tú cantas con ánimo fuego ha bajado del cielo fuego ha bajado del cielo quien lo ha parado lo que crees que haga que haga y lo tendría fuego ha bajado del cielo fuego ha bajado del cielo que crees que haga que haga quien lo ha parado y el encendido quiero parar fuego abajo y porque ya yo quiero decir algo yo quiero hacer una pregunta yo estaba viendo un video de los rabacos que me apareció y ellos dijeron que iban a decir algo de los deportes y los deportes son malos cuando tú eres cristiano no, los deportes no son malos y por lo que tú lo cambias por un culto exacto si tú lo cambias por un culto lo estás haciendo mal pero si tú vas hay un día en la iglesia tú mejor vas tú vas a la iglesia si no se acaba la iglesia tú vas a tu casa te cambias si no tienes hambre te vas y si la liga sigue porque el deporte tú vas yo lo sé tú lo sabes pero yo estoy preguntando porque no porque ellos dijeron que el deporte era malo ellos subieron un video que el deporte era malo mándale un mensaje a su porte que él te está viendo ahí él te va a ver metado dile dile que tú eres basquebolista y eres cristiano yo soy basquebolista y soy cristiano y ya no digas y usted quiere mandar un mensaje varón si si la deporte se llama porque ustedes no vienen a la iglesia fuego para soporte ya no tienen más mensaje entonces para corte el video ya vamos a decir muchas cosas vamos a hacer un culto no 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 deja que la niña me va a decir algo yo voy a predicar y en mi va a entender si ustedes dicen que los deportes son malos ustedes tienen que ir para la iglesia porque están hablando mentiras que verdad y los cristianos no hablan mentiras y cuál deporte te juega mi niña ninguno yo soy bailarina bailarina yo dije que la cristiana te descarriaste te descarriaste mi niña la cristiana no soy bailarina yo dile a lo que tú me dijiste ahora soporte te va a denunciar dile a él a ver si se puede lo que tú me dijiste y que sea cristiana en la mañana y sea bailarina en la noche no se puede eso no se puede eso no se puede es cristiana en la mañana en la tarde y en la noche mi niña pero tú eres bailarina puta descarriaste ay pobre chico ahí le busco un micrófono vamos a hacerlo con una botellita de agua con un control ponganlo otra en la mano así pónganse ahí así espérense que este es el mensaje para soporte ahí ya estamos díganle algo a soporte mira yo primero déjala a ella lo que pasa es que si ustedes no son cristianos son satanitas pero los cristianos no hablan mentiras pero Dios mío pero vean pero mi niña pero tú tienes sangrienta tú tienes que corregir con amor tú no vas a corregir si no es con Dios no hables conmigo pero Dios no es con Dios no es conmigo muy fuerte y usted díganle algo si ustedes dijeron algo mal hablar mentiras no pedirme perdón a mí ni a las redes ni a Dios yo no me voy a meter en eso porque no fui yo que lo dije ni yo tampoco me voy a meter en eso si no es mi culpa yo no me voy a meter pero ya tú le dijiste satanita porque hablaron mentiras Dios le bendiga a soporte Dios es muy amoroso pero cuando te castiga te castiga muy muy doloroso amén adiós mi niño adiós adiós mi niño bye bye a cuál a ese tírame dos minutos para donde predicar pero Kevin no te puedes tú que le hagan pero es que yo no tengo el gramado no pero no con la barquilla la mamá porque no se prende es sin barquilla también habla Kevin habla y predícale predícale ahí es una solución rápido predícale predícale yo predico cuando yo haga un culto pero tú vamos a hacer culto vamos a hacer culto entonces primero que ahora hay que adorar primero ahora después yo voy a cantar y devocionando porque tú vas a adorar y después yo pero no puede activar ese león aquí no se puede hacer que le bendiga amén cuánto le amamos al Señor gloria damos a orar por lo que está en el mundo porque ya los cristianos ya saben de la palabra primero hay que orar por limpio porque ya los cristianos saben todas las palabras por eso tenemos que recalcar las almas de la palabra amén cada uno ahora se me trata de yo que me da vergüenza amén cierren sus ojos cierren sus ojos pero que cierren los ojos